Este jueves, las dos Coreas iniciaron una ronda de diálogos de alto nivel en materia castrense con el fin de discutir la distensión militar en la península coreana, según informó el Ministerio Surcoreano de Defensa. La reunión, la primera de este tipo desde diciembre de 2007, se realiza en el lado septentrional de la aldea de la tregua de Panmunjom, donde se firmó el acuerdo entre ambas Coreas. La delegación de cinco miembros de Corea del Sur está liderada por el general de división del Ejército de Tierra, Kim Do-gyun, a cargo de los asuntos intercoreanos del Ministerio de Defensa. La misión norcoreana está encabezada por el teniente general Ani Ka-san, quien está acompañado por otros cuatro oficiales, reportó la agencia surcoreana de noticias Yonap. De acuerdo con fuentes cercanas a la cita, es posible que los funcionarios de Corea del Norte busquen un firme compromiso del Sur para detener sus ejercicios militares con Estados Unidos, tras el anuncio del presidente Donald Trump de suspender esos ensayos. La oficina presidencial de Corea del Sur indicó que está tratando de discernir el significado y la intención de Trump, pero también que los aliados deben explorar varias formas de «facilitar aún más» el diálogo con el norte. Lee también, Irán advierte sobre injerencia de EU en diálogo entre Coreas. El Ministerio de Defensa de Seúl señaló que las conversaciones se centrarían en llevar a cabo los acuerdos de una cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la que prometieron tomar medidas para reducir las tensiones militares y eliminar el peligro de guerra. «Invertiremos nuestros mejores esfuerzos para conseguir una nueva era de paz en la península coreana», puntualizó el general de división surcoreano, Kim Do-gyun, a los periodistas antes de las conversaciones. La «declaración de Pan Moon Home» se refiere a un acuerdo alcanzado por ambos líderes en su primera reunión cumbre, celebrada el 27 de abril, la cual incluye el compromiso de ambos países para hacer esfuerzos conjuntos a fin de aliviar las tensiones militares y eliminar prácticamente el peligro de guerra. Se espera que ambas Coreas aborden cuestiones de áreas menos conflictivas durante las primeras conversaciones militares intercoreanas en casi 10 años. Entre otros puntos, destaca la restauración total de las líneas de comunicación militar transfronterizas, la organización regular de los diálogos militares y el establecimiento de una línea de comunicación directa entre los jefes militares. Las dos partes también podrían discutir sobre la recuperación de los restos de los soldados caídos durante la guerra de Corea en la zona desmilitarizada, DMZ, según sus siglas en inglés, que divide a la península coreana. Te puede interesar, las dos Coreas se reúnen para instalar línea telefónica entre Kim y Moon con información de Notimex la C.